Yo cuido las medidas sanitarias. Yo cuido a mi familia. Yo cuido a mi familia. Yo apoyo el comercio local. Medrano apoya el comercio local. Yo apoya el comercio local. Yo sí uso cubrebocas. Yo uso el cubrebocas. Respeta las medidas sanitarias y cuida la sana distancia. Trabajo desde casa y cuando salgo atiendo las medidas sanitarias. Quédate en casa. Gracias por ver el video.